transgeneracional y proyecto sentido con marisol zurdo hola de nuevo con vosotros en el camino al despertar de la mano de las reflexiones de antes de melo si no me conocéis mi nombre es marisol zurdo y acompaño a las personas a descubrir su transgeneracional y proyecto sentido y colaboro con la orden de ayala continuamos con el tema de ser más conscientes de querer ser más conscientes te pregunto me estás escuchando estás oyendo más además del sonido de mi voz eres consciente de tus reacciones cuando me escuchas si no es así vas a ser influenciado por fuerzas internas de las cuales no tienes ningún conocimiento y aunque seas consciente de cómo reaccionas ante mí también eres consciente de dónde provienen esas reacciones tal vez tú no me estás escuchando puede que sea tu padre el que me escucha no estás presente está presente tu padre o puede que esté tu madre pero tú no estás nunca estuviste presente tu reacción viene de tu padre o tu madre abuelo abuela de quien crees que eres libre pero probablemente no hay un gesto un pensamiento una emoción una actitud una creencia que no venga de otra persona no es horrible no lo sabes se trata de una vida mecánica que te fue impuesta tienes opiniones sólidas sobre ciertas cosas y creías que eran tus opiniones pero son tuyas realmente vas a necesitar mucha conciencia para entender que tal vez eso que llamas yo es sencillamente un conglomerado de experiencias pasadas de condicionamientos y de tu programación esto duele sobre todo cuando estás empezando a despertar qué tal si dedicas un minuto ahora mismo ahí donde te encuentras a ser consciente tras hablo de lo que siente tu cuerpo de lo que pasa por tu mente y cómo es tu estado emocional observa lo que te sucede en ti y a tu alrededor como si le estuviera pasado sucediendo a otra persona esto significa mirar es el punto observador desde donde vas más consciente gracias por estar ahí y acompañarme hasta el siguiente vídeo